Así reaccionó nieta de Sergio Mayer al conocer a Wendy Guevara. Mila Mayer, la nieta de Sergio Mayer visitó la casa de los famosos, y todo parece indicar que es una fan más de Wendy Guevara, ya que su reacción al conocerla encantó a todos los fans del reality show. La nieta de Bárbara Mori sorprendió a todos los habitantes de la casa y provocó uno de los momentos más tiernos, ya que no solo dejó a su abuelo con todos los sentimientos a flor de piel gracias a su visita, sino que tuvo unos detalles que encantaron a todos los ahí presentes, como las cartas que les escribió de su puño y letra a cada uno de los participantes. Pero todo parece indicar que Mila ya tiene su favorita en la casa, y es nada más y nada menos que Wendy Guevara, quien quedó bastante conmovida con las palabras que la pequeña le dedicó en la carta que personalizó. Soy tu fan, leyó Wendy, quien frente a sus compañeros presumió que era la preferida de la nieta de Sergio Mayer. La niña tiene muy buen gusto porque es mi fan, dijo. Wendy habló sobre las reacciones que comúnmente tienen los niños al conocerla. Les voy a decir una cosa, siempre pasa así con los niños chiquitos que me ven en TikTok, que les gusta por cómo nos reímos mis amigas y yo, cuando nos ven se ponen nerviosos porque estamos toscas y miren me dibujó, ay gracias, ay qué bonita, la amo. Por su parte, Sergio Mayer también se mostró de lo más conmovido con el detalle que su nieta tuvo con sus compañeros de casa, revelando a la influencer de 29 años, que fue lo primero que Mila le dijo sobre ella. Y es que, en cuanto llegó a la casa de los famosos México, Mila le dijo a su abuelo que quería hablar con Wendy. De hecho, yo le quería decir a Wendy. Wendy soy tu fan pero sabes cuidar niños porque me quiero quedar en el team infierno, comentó la pequeña. Por supuesto que Wendy quedó encantada con la personalidad de Mila, la amo, qué niña tan linda. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.